¿Cómo están chicos? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ya buenas. Si me oyen, qué bueno, súper chévere. A ver muchachos, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal su feriado? Mucho trabajo, poco trabajo. Yo creo que no me están escuchando o si me están oyendo. Yo creo que sí. Sí, bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí me oyen, ¿no? Tres días nada más, hasta este 20 para enviar las evidencias del envío de su artículo a la revista. Le escucho, Tatiana Maribel. Buenas tardes. Inge, buenas tardes. Disculpe. El día domingo yo le escribí porque al subir el archivo, subí un archivo que no era, pero Inge no me respondió y le subí como comentario el que sí era. A ver si me podía revisar el comentario o dejarme subir el que sí es. A ver, bueno, si está subido en los comentarios, ya se puede revisar eso, ¿no es cierto? Eso no hay ningún problema. Sí, pero ¿para qué no me revise el que subía la plataforma? Porque está incompleto. Espero que me revise el comentario, por favor. Ok. Gracias, Inge. Inge, disculpe, a mí también me sucedió lo mismo. No sé si es que igual me puede revisar el comentario. También te pasó lo mismo. ¿Qué te pasó? O sea, sí subí, sino que al último me faltaba, pero pensé que podía volver a subir. Como siempre, vale volver a editarle, pero ya no ha valido. Y por eso le subí como comentario. A ver, vamos a ver. Me están hablando de la redacción de la investigación, este de aquí. Que lo tenían hasta el miércoles 17 de febrero. Lo tienen hasta hoy, ¿no? A esto es a lo que te estás refiriendo. Sí. Disculpe, Inge, lo que pasa es que al momento de que usted suba un deber a la plataforma, usted ha desactivado que podamos editar los deberes. Cuando usted sube el deber, ya subió y no le puede volver a editar. Por eso es que yo no pude borrar el anterior y volver a subir el nuevo. A ver, Pila Fonseca. Tatiana Maribel, Pila Fonseca. O sea, el que dice trabajo de metodología Pila, Tatiana, no es. No, no es, porque mi computadora me subió otra cosa que no era. Entonces, el que está en el comentario. O sea, la computadora tiene como un cierta, cierta voluntad y sube cosas que no, que no son. No, la computadora hace copias que yo no le pido. Ok. Ya. Entonces, este no es, pero sí es este de aquí. Sí, Inge, por favor. Ok. El otro amigo es Betancur Álvarez. Inge, está lo mismo igual que yo. Marco Antonio Betancur Álvarez. Este que dice, estado del arte final no es, ¿verdad? No, es el del comentario. Y es el del comentario. Ya, pero está subido. Lo importante es que está subido. Lo que se dice es, ¿por qué no les deja editar? Bueno, pero eso ya lo veré. Ya lo veré otro momento. ¿Alguien más? Brian Alexander Bailón, dime. Inge, sí. Una consulta. Usted dijo que iba a quitar ese botón, que era como un plus que decía abajo, enviar tarea. Yo ya había enviado el manuscrito temprano y ahorita porque entro a poner la asistencia me doy cuenta que sigue saliendo pendiente y ya me salió retrasado. O sea, he estado ahí en stand-by sin enviar la tarea. Enviado para calificar, dice, dos minutos y siete segundos después. Sí, pero yo ya lo había subido antes y había puesto enviar tarea, pero, o sea, usted ha puesto ese botón al último que decía confirmar algo así. ¿Botón al último? Ah, de que ustedes deben confirmar la entrega. Ah, es que justamente es para, claro, es que ya, ya, sí. Ese botón es justamente pensado para las personas que les pasa lo que les pasó a los compañeros, que suben una cosa y dicen, uy, no, esa no es, quiero cambiar. Sí, sí, lo que pasa es que usted en la anterior clase ya había dicho que iba a quitar ese botón, entonces yo me confié y puse enviar tarea, pero ahorita que voy a poner la asistencia me sale todavía ahí en calendario pendiente y digo, pero, ¿cómo? Si ya envié y reviso bien. Bueno, pero ya está enviado, lo cierto es que lo importante es que está enviado. Le hago en Inge, gracias. Listo. Y el Eric Isaac Calle Herrera, ¿qué me cuenta? Inge, buenas tardes. Inge, no está habilitada la prueba. Sigue mostrada solo para usted. ¿De verdad? ¿Cómo puede ser eso? Esta cosa a veces me deja sorprendido. Lección de la unidad 1. Dice que se abre hoy a las 4 y se cierra hoy a las 18. Sí, pero solo está mostrada como para el rol del profesor porque a mí no me deja seleccionar, ni a Mireia tampoco. Pero si ven el ícono que dice ahí. Sí, sí. Pero no podemos seleccionar encima porque sigue como bloqueada esta parte. No, no, no. A ver, ahora a ver. Activar edición. Aquí. Aquí. No. No. ¿Por qué no? Lección unidad 1. Ya. Ajustes. Vamos a ver. Se abre hoy. Ya. El estudiante debe cumplir. Ah. Ah. Ah, ya sé cuál es el problema. Ah, ya sé cuál es el problema. Acá en de vera. Ya quitamos esta. A ver, ahí vele. Pruébale por favor, Isaac. Ya. Actualizando, ¿no? Volviendo a entrar y salir. Ahí que dice, no disponible hasta que su apellido contiene calle, calle Rerecha, morro, pared. Creo que tiene que ponerles por separado. Es que antes estaba por separado y el problema es que... A ver, vamos a ver. Nuevamente esto de la lección. Por un... El apellido. ¿Tienes dos apellidos, dos nombres o no? ¿No sería? Si le pongo esto así, solo puedes entrar tú, fíjate. Herrera. Ajá. Si le pongo añadir restricción. A ver, probemos así, tal cual. El apellido contiene calle Rerecha. Listo. Voy a dar cambios y regresar al curso. A ver, pruébalo tú. Mireia, ¿está aquí en la sala o no está aquí en la sala Mireia? Sí, dije. Sí, estoy aquí. A ver, veamos. Veamos si es que le funciona al Isaac. No, dije. No, tampoco, dije. ¿Tampoco? Yo también me salí ahorita de la plataforma. Mireia, sigue saliendo restringido. Y no, y no, se selecciona nada. Ajá, solo está, está como medio transparente, donde dice elección, no aparece como para seleccionar. Y es como que ya pasó y no nos deja seleccionar a nosotros. Y dice ahí restringido. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Creemosles un grupo, donde están ustedes dos, lección uno atrasada. Vamos a ver, si es que es esto. Selección uno atrasada. Y aquí estarían. Calle. He dirigido a calle. Y chamorro, paredes. Iría, Alexandra, ya. Están dentro de un grupo. Ahora me voy a la lección. Lección unidad uno. Dar ajustes. Vamos a ver. Ya, quitamos esto. Restricciones de acceso. Vamos a añadir restricción por grupo. El grupo es lección uno atrasada. Ya. Dar cambios. A ver, ahí. Pruébenlo. Ya dije, ya valió. Gracias. Mireya. Sí, ya igualmente. A mí también me valió. Gracias. Excelente. A ver, ¿cómo les fue al resto de las personas? Ya me cargaron aquí la reacción. Se supone que esto ya debo leerlo, ¿cierto? Hasta hoy a las 12 de la noche tenían para entregar y están ahí sufriendo de que suben mal y que la computadora hace cosas que ustedes no quieren, etcétera. Pero hoy hasta las 12 tienen para subir esto. Bien. De esto yo creo que nada. Ah, sí, Roberto Andrés Montachapi. Cuéntame. ¿Cómo está? Tenía el mismo problema. El mismo problema que Brian. No me había fijado que me había quitado el botón. El botón de confirmar el envío ya enviado. Y también está atrasado. Pero dice que no está. Montachapi. Vamos a ver. Once minutos tarde, dice bien. Cuando Brian mencionó eso, lo metí a ver y en efecto ya estaba ese botón otra vez de ahí de enviar. De enviar otra vez. Ok. Pero lo importante es que esté enviado, chicos. Eso es lo importante. Si ustedes quieren que le coloquen la matriz de calificación, que lo entregaron puntual, puedo hacerlo. No lo tenía, no lo tenía pensado yo eso, ¿no? De ver. Pero, como lo mencionó Brian. Ya, alguien más. ¿Algún problema que mandó atrasado el deber? El Roberto Andrés Montachapi. Fernanda. Inge, sí, yo una pregunta. Dígame, ¿con quién hablo? No sé, es que como no prende la cámara, solo voy adivinando quién habla. Naomi Méndez, Inge. Naomi Paulette Méndez Martínez, dígame. Ya, Inge, mi pregunta es porque ahorita yo también estaba revisando y tengo el mismo problema, pero no en esta tarea, sino en la anterior, en la que era el resumen de las ocho semanas anteriores. Yo envié mi archivo y me salen archivos enviados y está el archivo como enviado, pero en estado de la entrega me dice borrador no enviado, atrasado. Ya. Entonces, es el mismo problema de los compañeros, supongo. Entonces, mi pregunta es, ¿eso influye? No creo, me interesó. Entonces, mientras yo abro el aula virtual y vea que está subido el deber, creo que no hay problema alguno. Ya. Gracias, señor. Sería como el de John Jairo. Está aquí en la sala el John Jairo Riera, porque fíjate, este sí es un problema, porque dice sin entrega y que la tarea está atrasada, ¿no? Por 18 minutos. Está aquí John Jairo Riera Guillén. Este es un problema, pero si yo veo que todo está en verde, que dice enviado para calificar, enviado para calificar, la tarea está entregada. Eso es lo que yo veo aquí, por ejemplo, vamos a ver esta de la, de las ocho semanas. Yo pongo aquí esta, ¿no es cierto? No, mi Polet, borrador no he enviado, dice. ¿Y por qué no enviaste el borrador, no, mi Polet? Envíale. No. Perdón, Inge, es que no me sale nada en la pantalla, se está cargando. Es que sí tengo enviado, ahí están, archivos enviados. O sea, está cargado, pero no está enviado por este botoncito. Entonces, por eso era mi pregunta, porque en el estado de entrega me sale borrador no enviado. ¿Y por qué no le pones de enviar? Porque ya no me aparece el botón por lo que era de las anteriores semanas. Pero sí está el archivo. Déjame ver si yo pongo aquí calificación. Aquí está, y aquí veo yo el archivo, mira, resumen lecturas Polet Méndez. Aquí está. Ay, Inge, esa era mi duda, es que me sale ese estado y no entendía. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, yo tenía una pregunta. ¿Con quién hablo? Con Mónica Saritama. ¿Qué tal, Mónica? Dígame, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tenía una consulta acerca de las evidencias del envío a la revista. Ajá. Y ahí dice que se debe subir un PDF o el link. O sea, ¿a qué se refiere en esa parte? Carga aquí las evidencias de haber enviado el manuscrito a la revista que tú elegiste para publicar. Puede ser un documento PDF o el link que contenga la evidencia de una revista, de que una revista recibió tu manuscrito y este está en proceso de revisión. No sé, a ver, ¿cómo te lo explico? Pero imagínate que ahí enviaste a la revista y te llegó un mail que dice hemos recibido este artículo y este se está revisando. Eso lo transformas en PDF y lo subes. Pero digamos que por cualquier circunstancia ese PDF es más grande en tamaño de lo que te permite subir el sistema. Entonces le pones en el OneDrive y sacas el link. Ay, ay, lo que pasa es que yo sí tenía entendido eso de la captura que nos manda al correo, ¿no? Entonces yo pensaba subirle esa captura, pero ella me dijo que le haga PDF. Eso es correcto. Subir la captura está perfectísimo. Es que eso es justamente lo que estoy pidiendo. Pero súbele un documento PDF. Sí, Inge, ya ahorita ya la entendí. Muy amable, gracias. Claro. Algo más, chicos. Inge, una pregunta. ¿Y ahora quién me habla? Michael, Michael Guamboguete. Dime, Michael, cuéntame. Este, cuando uno, bueno, si yo envío mi trabajo a la revista, más o menos, ¿en qué tiempo se demoran en contestar? Porque puede que haber la posibilidad de que hasta el sábado no llegue alguna respuesta sobre la confirmación de la entrega? ¿O qué tiempo, más o menos? A ver, aquí, por ejemplo, depende a donde tú hayas subido tu manuscrito, ¿verdad? Las revistas tienen un sistema en el cual tú vas como completando pasos, ¿no es cierto? Y así, y ya tú puedes sacar las capturas de pantalla de este como sistema que tienen las revistas en donde se ve de que enviaste el manuscrito. Ajá. No necesariamente dice la respuesta, sino evidencias de haber enviado. Ah, ya, 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 ya. O sea, algo que indique que efectivamente envié. Puede ser el correo donde yo envié, puede ser... Por lo general, las revistas no, o sea, no te aceptan enviando un correo, sino ya te digo, es un sistema en el cual tú te logueas con usuario y contraseña y cargas ahí el documento. Ah, ya, listo, listo. Eso, Inge, gracias. Listo, ¿alguien más? José Daniel, cuyo. Inge, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, Inge, necesito que me eche una mano con una duda. Estoy adjuntando los requisitos para subir en mi artículo. Ajá. Entonces ya lo tengo todo porque ya me contestaron, ya me dieron el formato, todo, sino que hay un requisito que me pide, introducir metadatos. Los metadatos son los descriptores del abstract. O sea, ¿con qué palabras se identifica tu artículo? ¿Es solo eso? Sí, como etiquetas, ¿no? Como decir, más o menos, colocar, a ver en qué tema está, qué sé yo, tema químico-orgánica, subtema tal, o sea, como clasificar el artículo en metadatos. Eso es. Ay, 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 ay. Como descriptores, exactamente. Como los descriptores que se utilizan en los resúmenes. ¿Y puedo poner esos descriptores o no, Inge? Podrías hacerlo, claro. Sí, ¿verdad? Porque son palabras claves que abarca todo el documento, según yo. Ya listo, Inge, muchas gracias. De nada. Eso es lo mismo. Eric Javier Flores Bosque. ¿Qué tal, Inge? Buenas tardes. Una consulta mismo con lo que dijeron mis compañeros acerca del proceso de la respuesta de la revista de que ya se recibió nuestro archivo para publicar. La fecha de carga está desde... ¿Perdón? Es diferente. Son las evidencias de que tú enviaste. Pero es que me tienen que mandar un correo de confirmación diciendo si se aceptó o no, si se recibió su archivo, me supongo yo. Depende de la revista y depende del sistema en que ellos manejen. Ya, bueno, y como se manejen, no importase, con tal de que yo tenga la confirmación, ¿verdad? Que me aparezca en algún lado, que me diga, se recibió su archivo. O su archivo fue enviado. Ya, el punto es que la fecha para entrega contemplas, ¿tiene un periodo más de la fecha que está del 20 o netamente hasta el 20 se recibe el 20 de medianoche? Ah, muy buena pregunta. Eso lo podemos ver aquí. Eso es una muy buena pregunta. Vamos a ver. Está permitido las entregas desde hoy a las 4 de la tarde. La fecha de entrega es el 20 de febrero a la medianoche. Y tienes una fecha límite que es el 21 a la medianoche. Ah, ya. O sea, un día más todavía, aparte. Ya, Inge, gracias. Es que más mi duda era por esperar esa confirmación o ese mensaje, que supongo que es lo que tenemos que enviar para que cuente como enviado el trabajo para la calificación de aquí. O sea, vuelvo a repetir. En las revistas, ¿no es cierto? Tú te dicen, yo quiero enviar un artículo y te dicen, a ver, haga clic aquí y cree un usuario y una contraseña. Y ahí regularmente, no sé si en todas, pero regularmente te envía a un apartado en el cual tú vas completando todos los pasos que te piden ahí. Y al final pones enviar. ¿De acuerdo? Y lo que suele hacer regularmente, suele pasar, es que te llega un correo electrónico automáticamente que dice, Usted ha cargado en la revista tal manuscrito tal. Suele funcionar así. En las revistas que yo conozco. Pero si están enviando en otras revistas que tienen otro sistema, pues capaz que les llega otra cosa. No sé si es que van a recibir, no estoy seguro, no lo sé. Si tienen que esperar muchos días a que les digan, sí, hemos recibido el artículo. Porque las revistas, lo que se suelen comunicar es para decir que está aprobado o no está aprobado. O de que ha pasado revisión por pares o no. Es lo que suele hacerse. Es que más que nada era por el tiempo de esperar esa confirmación. Si es que pasa los cuatro días, ahí qué le cargo. Esa es mi duda. Lo que enviaste a la revista, pues es decir, es que no sé cómo explicarlo más. A ver, la revista a la que tú enviaste, Erick Javier, ¿cómo es? O sea, ¿cómo te permite enviar un artículo a tu revista? A la que yo apliqué por correo. Me decía, a ver, no, espere. No, sí. Me pidió enviar por correo para revisión. A una dirección específica. Por eso digo, tal vez me van a responder diciendo, ¿se aceptó? ¿Llegó? O mi evidencia de enviado es la captura de lo que yo envié y punto. Yo pensaría que la evidencia del enviado es una captura que diga de la página web de la revista que dice, si usted quiere enviar a la revista el artículo, envía un mail a tal dirección. Captura de eso y después de una captura que diga, ya envié a tal dirección. Esa es la evidencia de haber enviado. Bueno, ya, ya, gracias, Inge, ya, ya, ya le entendí. Muchas gracias. De nada. A ver, ¿a quién le toca? Roberto Andrés Monta. Dime. Ya, Inge, otra vez. Ya, mi primera pregunta es, a mí me pedían registrarme en la revista, y no sé si, ¿cuál sería la diferencia entre registrarme con mi correo institucional o con el correo personal? Repíteme porque se te cortó, Roberto Andrés. Ahí, ¿me escucha mejor? Te escucho mejor, esperemos que no se corte. Ya, ¿cuál es la diferencia entre registrarme en la revista, porque me pide registro, con el correo institucional o con el correo personal? Ya, a ver, entonces, es cómo se va, por qué medio se va a comunicar la revista contigo. Si dejas el correo institucional, se va, pues, todas las comunicaciones serán a través de ese correo. ¿Verdad? Y cosa igual sucede con el personal. El único detalle será que imagínate que pasan los años, te gradúas de la universidad, dejas de ser estudiante, y después se desactiva el correo institucional. Entonces, si es que en un futuro, esa revista o quien haya leído tu artículo quiere contactarse contigo, te va a escribir un correo al institucional actual y ya no les va a funcionar. Eso podría ser lo único, lo único especial, ¿no? Pues, cosas. A mí me piden también una identificación de OSI. Ah, qué buena cosa. El número ORSID, eso es una muy buena cosa. Gracias por tu pregunta. Fíjate, el número ORSID es un registro gratuito que ustedes tienen. Ustedes escriben en internet ORSID.org, ¿sí? Y pueden crearse una cuenta totalmente gratuita, en el cual este número ORSID es como una, una, ¿cómo es esto? Una, un número de cédula, llamémoslo así, de que tú eres un investigador, ¿sí? Entonces, fíjate, te registras y aquí pones tus datos, ¿no? Y esto te permite conectarte, es tu número de cédula, es tu número de cédula de tu, de tu, de que eres una persona que hace investigación. Si en la revista te pide el número ORSID, pues fácil, vas a ORSID.org y pones aquí registrarse y vas a tener un identificador único, es un número único, es tu número de cédula a nivel mundial, en el cual tú vas a poder, ¿cómo es esto? Te identificas como, como investigador. Por ejemplo, aquí voy a colocar mi nombre, fíjate, ¿sí? Y aquí me encuentras, fíjate, este es mi número, mi número ORSID. Entonces, es bueno porque este número es universal, está para todo el mundo, bla, 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 bla. Y, pues, es tu, tu número de cédula, donde tú vas colocándolo todo, o sea, es como tu página web, ¿no? De las, de tus investigaciones, y es súper chévere. Entonces, sí, créate tu número ORSID, es que tu revista te pide, significa de que es una revista que está bien pilas, ¿sí? Y esto es gratuito, ¿no? O sea, no, no te, no te, no te cuesta nada, sino más que un poquito de tiempo creando el ORSID. Bien, más preguntas. ¿Algo más? ¿Nada más? Aquí puedes poner el nombre de cualquiera de los profesores, fíjate, estoy poniendo también el de, el de Carolina Montero, ¿sí? y aquí le debes encontrar, mira, este es el número ORSID de la doctora Carito, para que más o menos, si puedes poner el número, el nombre de las personas que hemos publicado, y si hemos creado, nuestra mía. Y aquí lo que se pone son los trabajos, ¿no? Los, los documentos que se van publicando, etcétera, ¿no? O sea, es como tener tu cédula de investigador en internet. Bien. Andy Velázquez, A ver, preguntas, Eric Javier Flores. Se quedó alzada la mano, Inge, disculpe. Ok. Michael Anthony, Bambuguete. Sí, Inge. Ah, mira, ya te hiciste un número ORSID, Andy Napoleón. Sí, es que era necesario. Bien, súper bien, fíjate, y ahí está, este es tu número ORSID, este es tu, ¿cómo es esto? Tu cédula, o sea, ya tienes un número de cédula internacional para todo el internet, para tener ahí tus publicaciones. Súper bien. Ya, Michael Anthony, ¿qué me decías? Ah, sí, Inge. Este, usted nos había mandado a nosotros, este, sacar 10 revistas de la SJR y fuera de la SJR. Por ejemplo, yo en mi caso, bueno, las que consideré no son 10 en total, o sea, son como unas 5 o 6 más o menos. Perfecto. En las evidencias que tengo que enviar, es obligatorio enviar a todas las, o sea, las evidencias de las, bueno, en mi caso, 5 revistas que yo tengo que mandar o solamente puede ser una, nada más una. Ah, ya. Sí, sí, es suficiente una, ¿de acuerdo? Porque una vez, sí, porque no puedes enviar el mismo manuscrito a dos revistas de manera simultánea, eso no está bien. Y se envía a la una y se ve qué respuesta da esa revista. Si te publica, no te publica, si te corrige, no te corrige. Y de ahí, pues ya envías a las siguientes. Ah, ya. Es que tenía esa duda de pronto. No, no, solo una revista, no estarán enviando a varias, que ahí sí caen en antiética total. Ahí está. Y se ganan una, un punto negro en su estudial de investigadores. Gracias, Sinque. De nada, Lenin Andrés Tobar Ríos. Buenas, yo tenía una duda sobre lo que me piden a mí para subir el documento. Bueno, en una, en una de las que vi, me dice, o sea, cuando ya se sube el documento, luego dice que, no sé si de pronto le puedo compartir la pantalla para que le vean y dije, por favor. Claro, por supuesto. Perdón, que me pasaron un pastelito. Me dio antojo de comerme un pedacito de pastel mientras estuve aquí con ustedes. Ya, echen ahí. A ver, compárteme, a ver qué te dicen. Ya le dije. Sí, ya lo veo. En esta parte dice, bueno, que aquí se sube el archivo, pues. Sí. Y luego dice que en review details, esta parte no la entiendo bien. ¿Qué tengo que traducir todo el documento a otro idioma o cómo? Esto no lo entiendo. Dice en review details que es necesario o será solo el título. No, eso no lo entiendo. No, no creo. To fill the two language windows with the article title. No. rellene con el título del artículo. Fíjate que estén llenos ahí con el título del artículo nada más, ¿no? Ya. Esta es la que no la entendía. ¿El cover letter? Sí. ¿Qué es la carta del editor? Es una cartita que tú le escribes, señor editor, qué sé yo, Lenin Andrés Tobarríos, presente. Mi nombre es Pablo Araujo y pues presento a usted la investigación titulada tal, 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 tal. Considero de que esta investigación es digna de ser publicada en su revista por tal motivo. Atentamente, Pablo Araujo y le envías. Es una carta presentándole al editor tu artículo. O sea, diciéndole al editor de la revista, oiga, mi artículo va de esto, una cartita chiquita, ¿no? Con un resumen pequeñito. No le copiarás el resumen ahí, ¿no? No, no. Y aquí tenía otra duda. Dice que luego va a salir esta para la metadata. Y en publisher, ¿qué le lleno o qué le pongo ahí? ¿Universidad Central del Ecuador? A ver, dice, se le compren files. Ya, los manuscritos por lo general van sin figuras y sin tablas, que es lo que les pedía yo a ustedes, que suban, solo el texto puro y duro. En, ¿cómo es esto? En archivos complementarios se ponen las figuras y se ponen las tablas, se ponen los apéndices. Ya. Ajá. Ya. Y por eso le mencionaba. Y aquí en lo que dice, por ejemplo, en publisher, ¿quién le pongo ahí? ¿Dónde dice publisher? No leo. Aquí en este cuadrito. Aquí. Creo que nada. Publisher ninguno. Yo creo que ninguno, verás. Ya. Porque eso, o sea, esto es el, como le dije, que dice por aquí, pero no sabría cómo llenar ahí. El publisher, ya te digo, es el, es el, ¿cómo es esto? Quien publica la revista, ¿no? Y eso ya lo saben ellos, salvo de que tengas otro, otra persona, pero no, no, yo no creo que deberías colocar nada ahí, la verdad. Y en donde dice source. Fuente. Y las, lo que tengo 30 fuentes, ¿cómo le pondría? ¿Cómo? No, 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 no. El source es que lo sacaste de otro lado, pero en tu caso no, porque es de investigación original. Ah, ay, ay, ay. Muchas gracias. Ya, pero ese es el ejemplo que te dicen, ¿no? De cómo ir subiendo las cosas. Sí. Y ahí tenemos todo este proceso en tu. No, aún no, es que como tenía esas dudas, no sabía cómo, qué llenar, ni qué nomás era esa de la carta al editor. La carta al editor, ya te digo, es escribir una cartita al editor presentándole tu, tu artículo, ¿no? No subirán en revistas que después les van a cobrar por publicar, verán, leerán bien esas cosas, ¿no? Porque después les dicen, ay, sí, qué lindo, pero pague. Eso sí. Guardaránse el copyright también. No publicarán con Creative Commons, porque cuando publican con Creative Commons, o Open File, Open Source, les aceptan todo lo que tú quieras, y después les quieren pintar plata, ¿no? Dicen, ah, quieres que te publiquemos? Chévere, cállate con 500, 600, 800, 1,000, 2,500 dólares, nada de eso. Eso sí leerán bien, ¿no es cierto? De que, al publicar, pues, ustedes ceden todo el copyright a la revista, eso no hay problema, el derecho de autor lo van a tener siempre, pero el copyright lo ceden totalmente, ¿no? Eso sí, no estarán cayendo, porque por publicar, después les quieran, después les quieran cobrar dinero. Pero el problema es que si ya lo subiste y esa revista se queda con eso, ya no puedes enviarlo a otra. Por eso te digo, leerán bien, leerán bien todo lo que les ponen en las letritas, ¿sí? Pero básicamente, ya te digo, no subirás en las que son Open Access, esas no subas, porque te van a cobrar. Y va a haber un punto del proceso en el cual les dicen, ¿qué derechos quiere? ¿Quiere tener Open Access, Creative Commons, o quiere tener copyright? Usted pone copyright, dice, sí, sí, yo quiero tener copyright. Y le cedes todo el derecho de copyright a la revista, y ya está, ahí no te cobran nada. Si está entendido eso, no sé si alguien se le ha cruzado por su camino hasta el momento de enviar a la revista, esto del copyright. O del Open Access. A mí lo que me cobraban era por las imágenes, o sea, me decía que si solo eran palabras, no pasa nada, pero ya si, o sea, ponía imágenes, ahí me cobraban. Entonces, como solo igual voy a enviar palabras, entonces no pasa nada. Ah, perfecto, exactamente. Eso hay que leer bien, porque a veces en esto no hay que darle rápido al clic, tatatán, tatatán, porque como es esto, ya después te encuentras de que ahí tienes que, que pagar, y tú te dices, no, no quiero pagar. Y claro, como ya está subido el artículo de la revista, ya no lo puedes enviar, o sea, ya la ética da que no lo envíes a otra revista, ¿no? Entonces, por eso leerán bien por Dios, no estarán enviando por enviar, ¿sí? ¿Qué más? ¿Alguien escribió en inglés? ¿Alguien escribió en inglés? yo Inge, y yo Damián. ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te fue? Pero, yo, yo estoy enviando en inglés, porque la revista me pide en inglés. Correcto, qué bien, si es que lo vas a publicar, genial, te felicito, loco. Gracias. Muy bien, creo que con esto estamos, ¿no? Con esto ya pensaría yo de que podríamos cerrar. Inge, yo una última pregunta, Inge. Disculpe. En el caso de las fórmulas, yo en mi documento estoy anexando unas fórmulas que son para descripciones de algunos conceptos que tengo que hacer, ¿también contarían como texto o irían en la clasificación de tablas, imágenes? No es una tabla, no es una imagen, podría ser considerado como texto, ¿no? Pero que no, o sea, cuando se ponen fórmulas, por lo general, son fórmulas que nacen de tu investigación, ¿no? Si no, simplemente se menciona la fórmula o de quién la planteó en el texto de tu manuscrito, ¿ah? Ah, ya. Listo. Ya, Inge. Gracias. Bien. Entonces, como les digo, chicos, yo pienso que con esta parte ya le podemos dar por cerrada un primer bloque de metodología de investigación, en el cual han trabajado ustedes en un caso práctico de lo que es planteamiento del problema de investigación, definición de objetivos de investigación, definición de hipótesis de la investigación, cada uno con sus particularidades, ¿verdad? ¿tienen idea de ya más o menos cómo se hace el proceso de publicación en una revista? Veamos, es que para si en un mes más ya tienen alguna respuesta, sería espectacular de que les publiquen, la verdad, sería espectacular de que les publiquen las revisiones y la revista seria, ya van a recibir ustedes los feedback de las revisiones, una revisión completamente seria y tanta cosa. Lo que sí les digo es que si es que en este tiempo de la materia, ¿no es cierto?, hasta que se termine la materia, que es en el mes de marzo, y a una revista les dice que sí les van a publicar o que estamos en el proceso de revisión por pares y etcétera, pues eso les va a acreditar una calificación excelente, ¿no es cierto?, en la materia. Sí, esperemos que sí, esperemos de que sí, porque eso se ve de que usted ha hecho investigación, ¿de acuerdo?, investigación bibliográfica. Bien, entonces, y uno de los mecanismos con los cuales nosotros difundimos, no difundimos, sino comunicamos el resultado de las investigaciones es este que están ustedes explorando, uno de estos caminos, que este es el camino de difusión científica. Tú hiciste todo el proceso de revisión de tu marco teórico, planteaste el problema de investigación, planteaste objetivos, planteaste hipótesis, lo juntaste todo en un manuscrito, ¿verdad?, de hasta 15 páginas, aprendiste a usar Mendeley, los motores de búsqueda del Google Scholar, etcétera. Entonces, las investigaciones, muchachos, en la actualidad no se pueden quedar guardadas en el cajón del investigador, ¿vale?, no se pueden quedar ahí, sino la idea es darlas a conocer a la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, mecanismos para dar a conocer tu investigación a la comunidad. Uno, que es muy sencillo esto, que es un reporte y es lo que ustedes conocen como el famoso informe de laboratorio. Tú te sientas, ¿no es cierto?, y escribes un informe de laboratorio que están perfectamente definidas las partes que tiene el informe, que tienes un resumen, que tienes un marco teórico, que tienes procedimientos, métodos, reactivos, como es un informe técnico el que estamos escribiendo, pues tienes cálculos, tienes resultados, y te vas entrenando en lo que es discutir tus resultados, concluir sobre los mismos y hacer recomendaciones. Los típicos informes de laboratorio que hemos estado acostumbrados. El siguiente paso que tú vas a dar en tu vida académica para comunicar los resultados de investigación, lo estás haciendo ahora aquí en la materia, en el cual ya te vas a un ambiente más formal, en el cual has pasado leyendo documentos, has ido construyendo tu investigación y lo envías a una revista. Eso se llama difusión de los resultados, ¿sí? Eso se llama difusión de los resultados. O sea, esto es un mecanismo de difusión, ¿sí? Que es la famosa escritura de un artículo científico, ¿vale? La idea es dar a conocer a la comunidad científica en tu área y a la comunidad de personas de esa revista, ¿no es cierto? Que tú has escrito eso y que has compilado esa información. Bien, otra de las maneras que existe para difundir el resultado de una investigación y que es algo que también van a hacer todos es la elaboración de un póster científico, ¿sí? Que es de lo que vamos a trabajar en estas semanas, ¿de acuerdo? Bien. Un póster científico es un resumen gráfico de qué fue lo que el tema de tu investigación. Un póster científico está pensado en realizarlo para ser presentado en congresos, ser presentado en reuniones en las cuales pues se reúnen profesionales afines al área de conocimiento en el cual tú has escrito, ¿sí? Entonces, les voy a compartir qué mejor enseñar esto de qué es un póster científico con el ejemplo de un póster científico, ¿vale? Entonces, déjame buscar dónde está el póster científico. Vamos a ver, póster científico. que es otro de los mecanismos, ya les digo, que sirve para difundir el conocimiento que vas generando en las investigaciones, ¿no? Investigación, déjame ver, aquí. Ya. Vamos a buscar dónde estás, póster, póster, póster. Bien. Listo. Entonces, para hacer un póster científico, chicos, yo utilizo, aunque parezca súper primario, el PowerPoint, ¿de acuerdo? Puedes utilizar otros programas que te permitan pues colocar dibujos, colocar textos y etcétera, ¿de acuerdo? Un póster científico es un documento, como tú lo ves aquí, ¿no es cierto? No se ve mucho, pero ya lo voy a emplear. Un documento en el cual está un resumen de lo que tú has investigado. Un resumen gráfico de, sobre lo que tú has investigado, ¿de acuerdo? Y lo que quieres presentar. Sirven los póster científicos para cuando hay, ¿cómo es esto? Congresos científicos, congresos, seminarios, en los cuales, pues, hay sesión de pósters, en lo cual esto se lo coloca, pues, a los pósters como en unos espacios grandes, lo colocas ahí y tienes una hora tú para, para presentarlo, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que tú como expositor estás al pie de tu póster, las personas que pasan por ahí, en el congreso dicen, ah, mira, qué interesante lo que han publicado estas personas, si les interesa te hacen preguntas o si no, simplemente leen el resumen de tu investigación en el póster y este es, como te digo, un mecanismo de divulgación, ¿qué digo? Difusión científica, ¿de acuerdo? Difusión científica nivel 1, informe de laboratorio. Eso, fíjate, qué alcance tiene, qué comunidad tiene, pues, el ayudante, el profesor de la materia, pero te vas a entregar de redacción. Luego, en tu vida académica, te topaste con la materia de metodología de la investigación, perfecto, y se te fue conduciendo en los pasos para que puedas difundir tu trabajo en una revista, ¿de acuerdo? Las revistas están para eso, ¿no? Para, pues, ahí encontrar cómo van avanzando las investigaciones en los determinados campos de conocimiento. Bien, otra es prepararte un póster y presentar tu póster en un congreso o en un seminario, ¿sí? La información que ven en el póster es muy básica. Como tú ves, aquí va en la parte superior. Yo ya te digo, yo lo diseño, esto de aquí es una hoja de PowerPoint, ojo, ¿no? Por eso están viendo ustedes. Puedes diseñar el póster en Adobe Photoshop, en Premiere, en Word, en lo que sea, con tal de que te quede simpático y puedas poner las figuritas, letras, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué información contiene el póster? Fíjate, contendría el título de tu trabajo en la parte superior, en cabeza, una cabecera grande, ¿verdad? Llamativa. Luego, la afiliación que ya habíamos hablado, ya habíamos hablado de la afiliación, ¿verdad? Que es la misma afiliación que tú colocaste en tu manuscrito que va en nombre de la facultad primero. Si es que es en inglés, se puede traducir en nombre de la facultad, mas nunca traduzcas el nombre de tu universidad. O sea, nosotros nos llevamos Universidad Central del Ecuador para decontar. Ese es el nombre de nuestra universidad. No le traduzcas Central University of Ecuador, no. No sería una buena idea porque ese no es el nombre de la universidad. El nombre es tal. Bueno, la dirección, esto ya lo habíamos hablado y el mail de tu persona como autor. Se suele colocar, como ustedes pueden ver aquí en el póster, los logos de la universidad, ¿no? Como cuando presenté este póster en el año 2017 tenía yo doble afiliación, no, miento, los otros autores tienen esta afiliación de acá, aparecen los sellos de las instituciones en las cuales tú tienes la afiliación, que en este caso sería la Universidad Central de Ecuador. Bien, y luego pues viene una parte que es bastante creativa y ya depende del investigador. Por ejemplo, este trabajo fue presentado, aquí presentaba yo este software chiquitito, el MBT Tool, que sirve para sacar las reacciones biológicas, ¿no? Entonces, se coloca una imagen descriptiva, una o varias imágenes descriptivas de tu trabajo, ¿sí? Las imágenes que tú generaste aquí, por lo general son imágenes que tú generaste como investigador dentro de tu trabajo, no son imágenes que haces copy-paste de otros trabajos, ¿no? sino son las imágenes tuyas y se cogen partes específicas de la introducción de tu trabajo, fíjate, y si es que tú quieres una parte de conclusión, o sea, súper concreto, súper puntual y aquí tienes pues el postre. Se debe mencionar, fíjate, aquí está el evento en el cual fue presentado esto, esto fue presentado en el décimo congreso mundial de ingeniería química, ¿sí? Esto fue en Barcelona en el 2017, ya para el siguiente año, chicos, y piensen esto ustedes para el siguiente año, ¿por qué? El siguiente año, muchachos, se va a dar el onceavo congreso mundial de ingeniería química y va a ser en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Estaba pensado para este año 2021, pero por tema de pandemia, porque se da cada cinco años, esto es un congreso mundial que se da cada cinco años, entonces, 17, 18, 19, 20, 20, ah, no, cada cuatro años, sí, claro, cada cuatro años se da esto, entonces, se daba cada cuatro años, pero por el tema de pandemia, que caí en el 21, pues, se lo atrasó un año más, dice, y se lo está planificando para el 2022, en lo cual ustedes todavía van a ser estudiantes de la facultad o estarán ya egresando de la facultad, qué bien podría ser de que puedan presentar a ustedes un póster, el póster de la investigación que acabas de hacer en el Congreso Mundial de Ingeniería Química o si ya estás pensando en tu trabajo de titulación, si es que no optas por un examen complexivo, puedes presentarlo también, o sea, sería súper interesante de que participen y puedas enviar tu póster y presentarlo ahí en el Congreso Mundial de Ingeniería Química, ya te digo, sería súper interesante, pero bueno, a lo que iba, se debe colocar el evento en el cual tú estás presentando tu póster, ¿no es cierto? Y una lista de las referencias más importantes, de las referencias más importantes que sustentan tu trabajo, ¿sí? Entonces, este es un póster, es otra forma de difusión científica, ¿sí? Un artículo científico es una forma de difusión, perfecto, genial, te acuerdo que ya has explorado tú esto, cómo funciona, otra forma de difusión científica es hacer un póster y esto es pensado para lo que son congresos, cuando tienes un congreso presentas un póster. Bien, en este ciclo académico en metodología de la investigación, pues, vamos a hacer presentación de los pósters, ¿sí? Presentación de pósters de sus trabajos de investigación y, ¿cómo es esto? No lo vamos a hacer de manera presencial, evidentemente, porque estamos en pandemia todavía y no tenemos vacuna, entonces, esto va para largo, lo vamos a hacer en Twitter, ¿sí? Lo vamos a hacer en Twitter en la presentación de los pósters, ¿sí? Entonces, para lo cual se necesita de que tengas una cuenta de Twitter, que tengas una cuenta de Twitter y, pues, hay unos hashtag que estamos utilizando para hacer esta difusión de los trabajos de investigación, ¿sí? Entonces, la tarea es momento después de haber enviado, ¿no es cierto? Después de haber enviado ya el manuscrito a tu revista, es momento de que te prepares un póster, un póster que con el resumen de tu trabajo, ¿sí? Y que lo vamos a publicar en Twitter. Los hashtags que estamos utilizando es yo divulgo F y Q. Yo divulgo F y Q, ¿sí? Entonces, mira, la última presentación que hicimos, fíjate, de los pósters, aquí están, mira, esto fue en septiembre del año anterior, que fue cuando estábamos en la otra materia de investigación, de metodología de investigación, fíjate, este es el póster que nos presentó su compañero, ¿no? Entonces, están los escudos de la facultad, fíjate cómo está la afiliación, ¿no es cierto? Como todo está escrito en castellano, pues, Facultad de Ingeniería y Química de Universidad Central de Ecuador, aquí está Ecuador y la dirección electrónica de él, ¿no? Si tú ves, aquí están, pues, una introducción, los objetivos, metodología, resultados, conclusiones y una serie de referencias, ¿no? Este es un póster ya presentado en el ciclo anterior. ¿Qué es un resumen del trabajo del compañero? Es un resumen del trabajo del compañero. Entonces, ustedes están invitados, bueno, invitados no, tienen que hacer un póster de su trabajo, ¿no? Y lo publican en Twitter, ya nos vamos a poner de acuerdo en la fecha en la cual, pues, se van a publicar los pósters, ¿no? Fíjate, creamos este video, incluso, les pongo para que ustedes lo vean, ¿sí? Mira, exposición de pósters de FIQ con los, con estos hashtags, Ciencia FIQ, yo divulgo FIQ, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo este ciclo, ¿no? Vamos a hacer una invitación formal por las redes a las personas, ¿no es cierto?, a toda la comunidad de Twitter con los días en los cuales se va a presentar y vamos a actualizar este video. Se pide que las personas, pues, hagan un RT a tu favor, al póster favorito, que les comenten, ¿no es cierto?, y que les den like, ¿no? Esto, básicamente, ¿no? Es lo que vamos a hacer para este ciclo. Entonces, tenemos que escoger una fecha. Yo pensaría que podemos hacer honor al 8 de marzo de 1949, que es la fecha en la cual se creó nuestra carrera en la Universidad Central del Ecuador. Entonces, podríamos hacer la presentación de nuestros pósters como producto de nuestra materia este 8 de marzo. Para el 8 de marzo de 2021, cumpliendo, ¿cuántos años son? El 2021 menos 1949 por los 72 años de creación de la carrera de Ingeniería Química, ¿no es cierto?, en la Universidad Central del Ecuador. el 8 y el 9 de marzo, sí, yo creo que el 8 de marzo, 8 de marzo de 2021, presentación de pósters de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química con sus trabajos de investigación. Entonces, paso 1, crear tu póster, ¿no es cierto? Paso 1, crear tu póster. Paso 2, ¿cómo es esto? Mira, aquí está otro póster que hicieron, ¿sí? Mira, aquí está otro póster que hicieron en el ciclo anterior, ¿sí? Tú te buscas un formato, el tamaño, ¿no es cierto?, y mira, aquí están sellos, nombres de las personas, la afiliación, y etcétera. Vale, entonces, creas tu póster con estas ideas. Es un resumen de tu investigación. Debe ser bastante visual, porque se lo va a publicar en redes, ¿verdad? Debe ser bastante visual. Y el día 8 de marzo, que ya te digo, se cumple, festejamos los 72 años de formación de nuestra carrera, que va a coincidir también con el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad?, del 8 de marzo, pero bueno, coincide. Entonces, y mira, preparas tu póster, aquí está, mira, otro de las investigaciones que se hizo el semestre pasado, y lo subes a tu cuenta de Twitter. Lo subes a tu cuenta de Twitter y hay que ir colocando, pues, los hashtag, ¿sí? Fíjate el hashtag, yo divulgo FIQ, ciencia FIQ, sé investigar, soy central, soy central, si tú quieres, de ahí, estos de aquí son importantes, ¿no? Y listo, se les califica a los pósters en función de el número de likes y el número de RTs que han tenido, ¿no? Mira, este póster tuvo 58 likes, 35 retweets, aquí tenemos otro trabajo, mira, 39 likes, 31 retweets, y así, etcétera, mira, ¿sí? Pueden crear un hilo de Twitter con la, con la, con una historia presentando su póster, ¿sí? Un primer tweet con la, mira, incluso la, la Universidad Central, la cuenta oficial de la Central se hizo eco, ¿de acuerdo? De la presentación de pósters del ciclo anterior, haremos también el pedido hacia la, hacia la Universidad Central para que, pues, se hagan eco también y salgan por las redes, ¿no? De la Central, ¿sí? Mira, y pues aquí está otro, otra, otra imagen, ¿no? Si está claro lo que es un póster, es para hacer divulgación. Incluso, hay estudiantes que ya con los chicos del segundo semestre, del tercer semestre, hicimos, este 11 de enero, una pequeña presentación de los videos de, de los trabajos de, de la química orgánica, ¿sí? Mira, poblaciones, yo divulgo, si estamos, chicos, vamos a utilizar, ahí están los hashtags, las personas, ah, ahí está, y ya está, fotos, videos más recientes, entonces haremos nuestra exposición de pósters, y es otro de los mecanismos para difusión de la ciencia. Mecanismo 1, informe de laboratorio, mecanismo 2, presentación, publicación de un, de un, artículo científico, difusión de ciencia. Otra más, pósteres. Entonces, ¿cuántas semanas faltan para el 8 de marzo? Déjame ver, porque esto hay que irlo haciendo con tiempo para poderlo, en poderlo, ¿no es cierto? Mira, estamos hablando que se presentaría el lunes 8 de marzo, estamos a 3 semanas, yo creo que lo tenemos bastante bien, ¿por qué? Porque hoy 17, les pido que empiecen a hacer su póster, es decir, dibujen, tomen una hoja, mira, por ejemplo, el póster que hice yo, este que les estoy enseñando, qué dimensiones de hoja tengo, configuración de la página, yo tengo un póster que tiene ancho, 90 centímetros, alto 1 metro 20, que es lo que me decían en el Congreso de Ingeniería Química que se debe presentar, ¿no? Fíjate, 90 por 1,20, listo, tú le pones el tamaño a la diapositiva y ahí te diseñas tu póster, debe ser un resumen de tu investigación, ¿no? Un resumen y bastante gráfico, o sea, algo que llame la atención visualmente, algo que llame la atención visualmente de tu trabajo, ¿ya? Entonces, te haces tu póster, ¿verdad? Hoy estamos 17, pensaría yo de que les podría dar 15 días sin ningún problema para que hagan su póster, ¿sí? La próxima clase, la del 24, haríamos una, una, ¿cómo es esto? Una revisión, a ver cómo les está yendo, qué resultados van teniendo, qué sacaron de su póster, cómo les va, si tienen alguna duda, y ya les ponemos la entrega del póster, el 3, ¿de acuerdo? Entonces, esta semana del 3, ya empezamos a hacer publicidad en las redes, así como ustedes vieron, ya creamos un video, ¿no es cierto? Segunda exposición de pósters de FIQ por los 72 años de creación de la facultad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Mira, aquí están, ¿no? Aquí están los pósters que presentaron los, este de aquí, destacados. y ya empezamos a hacer publicidad en las redes, enviamos la carta a la facultad para que las autoridades también visiten sus pósters en Twitter, les hagan retweet, les hagan comentarios, mandamos la carta al departamento de comunicación de la universidad a pedir, ¿no es cierto? de que, de que participen, ¿no es cierto? De la, de la, de la, de la exposición de pósters, es decir, difundir la investigación que ustedes han hecho, ¿vale? Algo parecido a esto, es el video, algo más, más actual, ¿no? Pero bueno, ya está. Y yo creo que estamos súper bien en tiempo porque mira, hoy les envío, les recojo el 3, esta semana del 1 al 5 de marzo y hacemos publicidad en las redes, ustedes también estarían llamados a hacer esta, esta publicidad en sus redes personales, ¿verdad? El 8 de marzo, por cumplirse los 72 años de la creación de mi carrera en la Universidad Central, pues voy a presentar un póster y ya vas llamando a tus amigos y tanta cosa. Y a tal forma que el 8 de marzo, pues, pones tu tweet, pones tu tweet, puedes crearte un hilo, ¿no es cierto? Sí, puedes crearte un hilo, me parece que este de aquí, de estos microplásticos, ella se hizo un hilo, aquí está su póster y mira, sí, ella se hizo un hilo de Twitter, ¿verdad? Que también suele llamar la atención esto de los hilos de Twitter y ya está, ¿no? Entonces, esta compañera tuvo bastante buena, bastante buena difusión de su trabajo, ¿no? y ya está y le dejas ahí, si no tienes cuenta de Twitter, te abres un Twitter, ¿verdad? Y ya está y lo publicamos el día 8 de marzo, ¿de acuerdo? Que sería, como te digo, la presentación de un póster es otro de los mecanismos que se tienen para difusión de la ciencia, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda o pregunta sobre lo que es un póster? ¿no? Sí, Carla Alexandra. Buenas tardes, esculta madora. Las imágenes que puedo utilizar en el póster, ¿puedo coger cualquiera o tienen que ser de libre acceso igual? Deberían ser de libre acceso. Si vas a coger cualquier imagen, debería ser imagen de libre acceso. Lo mejor es que sean tus propias imágenes, porque el póster es algo muy propio tuyo, ¿no? Y lo mejor es que sean tus propias imágenes, o sea, algo que tú mismo hayas hecho, ¿sí? Gracias. De nada. Otra manita vi levantada, Michael Anthony y Aidy Aguiar. Aidy, Natalie Aguiar. Vi la mano levantada o no? Inkey, buenas tardes. Una consulta. ¿Cuándo se utiliza el escudo de la universidad y cuándo se utiliza ese logo de UCE? Tengo una duda en eso. ¿O se puede utilizar ambos a la vez? Es que estarías redundando, ¿no? O sea, o sea, si ya, yo creo que también cae mucho, depende mucho de lo que te guste a ti, ¿no? Yo prefiero, personalmente, ya te digo, a mí me gusta más el logo este redondo, el de la universidad, el de toda la vida. A mí me gusta más igual el de la facultad que fíjate que son muy similares, ¿no? Pero claro, aquí este ya está desactualizado, porque aquí ya debería yo tomar el nuevo que dice fundado en 1620. Sí, pero a mí me gusta más este. Pero si te gusta a ti el que dice use las letras así con el churito, bien, está bien, es perfecto. Lo importante es que se quede claro a qué universidad perteneces, ¿no? Ya dije, gracias. Sí, porque mira, aquí el Kelvin Julio Jiménez pues utilizó los dos, ¿no? El de la facultad y el UCI. Lo importante es que quede claro a qué institución te perteneces, ¿no? Ya, ¿quién más me levantaba la manito? Ailí Natalia Aguiar, Daivor, ¿me levantó usted la manito o no? No, Inge, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya. Listo. Bien. Más preguntas de este tema del póster. ¿No? Inge. Sí. Una consulta. El póster tiene que ser relacionado con el trabajo que hicimos con esto de la investigación, ¿verdad? Claro, por supuesto. Es que con esto estamos ya cerca de diez semanas, fíjate. Se leyeron muchos papers y fueron haciendo resumen que avance seis semanas, avance ocho semanas, que artículo científico una revista. Entonces, tiene que ser de esto, ¿no? Tiene que ser de lo que has pasado trabajando las seis semanas, las ocho, diez semanas. Listo. Gracias, Inge. Carla, Berenice, Kishpi. Inge, disculpe, una pregunta en el, en nuestro, en nuestro, en esta cosita, ya me olvidé cómo se llama, en el póster que tenemos que entregar, más o menos cuántas letras debemos poner, muchas palabras, pocas palabras, es preferible más imágenes que palabras o más palabras que imágenes. Yo, como te decía antes, debe ser más visual, o sea, debe ser un impacto visual bueno y, pues, yo pensaría tranquilamente que máximo unas 350 palabras, ¿no? Mira, aquí no, aquí, exagerando más lo que son referencias, ¿no? No el resumen como tal, sino dejar claro en una sola imagen de qué, qué fue lo que investigaste tú. No sé cuántas, pero no sé si se puedan contar las palabras aquí, déjame ver cuántas tengo yo, herramientas, contar palabras. no creo que hay aquí eso. No creo que hay, pero, no, qué sé yo, máximo unas 300 palabras, la verdad. Más imágenes, ¿no? y por lo general imágenes hechas por nosotros mismos. No, no sé contar, pero, ¿cuántas palabras están aquí? No, aquí no hay ni 200 palabras. Ya, ¿está claro lo que vamos a hacer, muchachos? Bien, otra forma de difusión de la ciencia es presentar conferencias, ¿sí? Las conferencias son, pues, charlas, pueden ser conferencias de 20 minutos, que es lo que se estila en los congresos, ¿sí? Tú vas a un congreso, ¿no es cierto? para presentar los avances de tu investigación, ¿sí? Y, más o menos, ya te digo, esto es 20 minutos, más o menos, ¿no? 20 minutos, más o menos, en lo cual tú haces, ¿cómo es esto? Una presentación oral de 20 minutos de tu, de tu, de tu trabajo, ¿no? Entonces, lo que haces es prepararte un PowerPoint, con 20 minutos, con diapositivas para 20 minutos, de lo cual tú cuentas a tu audiencia de qué es lo que ha ido el trabajo. Fíjate, en este congreso, en el décimo congreso mundial de ingeniería química, pues, yo tuve un lecture, es decir, apliqué para poder dar una presentación y, este, este era de 20 minutos, fíjate. Entonces, esto es un PowerPoint y tú expones frente a todas las personas que participan en el congreso, ¿no es cierto? Pues, tú expones ahí, pues, en 20 minutos. En los congresos también existe algo llamado plenar electo, es decir, la conferencia principal, en el cual las plenar electos son charlas de una hora y son dados por súper expertos en tu materia. A veces, tú vas a un congreso para hacer, para escucharles a las personas que hacen plenar electos. Vas a las lectos de 20 minutos, a las charlas, a las conferencias de 20 minutos y, vas también a las que son una hora. Entonces, todo el congreso, una hora específica se reúne en el auditorio grande y le escuchas hablar a un speaker principal, ¿no? Que es uno de los expertos de la materia, que son los los viejos sabios, ¿no? Profesores de universidad ya retirados, personas galardonadas con premios en la ciencia, pronóbeles, nóbeles, qué sé yo. Especialmente en estos megacongresos, ahí vas, ¿no es cierto? Entonces, esta también sería otra opción de difusión de la ciencia, de hacerle, lectures, ¿de acuerdo? El ciclo pasado también hicimos una lecture, me parece que hicimos, esto es totalmente voluntario para ustedes, ¿sí? Si es que alguien quiere hacer lecture de su, de su trabajo, ¿no es cierto? Pues bien, son bienvenidos, se les transmite en vivo por el canal Hablando IQ, ¿verdad? Déjame ver si encuentro una compañera del ciclo pasado, se animó a hacer un lecture, me parece que fue Tania, Tania Vaca, déjame ver si está aquí la presentación de ella, vamos a ver, Entonces, si es que alguien quiere hacer lecture, pues están bienvenidos, ¿no? Para que puedan hacer un lecture de su, de su trabajo, ¿no? y se les transmite en vivo por Hablando IQ, y también sería en la tarde del lunes 8 de marzo, ¿sí? Entonces, para hacer un, una invitación completa, ¿no? A todos los, a todas las personas, ah, mira, aquí está, se les, se les da, se les da esta posibilidad, ¿no? O sea, una persona que dice, yo quiero hacer como es esto, en mi presentación, además de mi póster, yo quiero presentar en 20 minutos, ¿no es cierto? En mi, mi investigación, pues, y se les transmite por Hablando IQ, ¿no? En lo cual, pues tienen 20 minutos para hacer la, la presentación de su trabajo, se preparan las diapositivas y se les, se les, se les transmite en vivo por YouTube por Hablando IQ, que tenemos como 500 seguidores, más o menos, en la cuenta, ¿no? Y ya está, y que sería otra forma de difusión de su trabajo, ¿no? Mira, aquí está el tweet que yo, que yo ponía invitando, ¿no? Invitando a las personas. Si es que alguien quiere hacer lecture, tendría que avisarme, ¿sí? De entre ustedes, si alguien quiere hacer una lecture, así como la que hizo Tami, la, la, el, el ciclo pasado, bien, son bienvenidos, esto está abierto, esto no es obligatorio para todos, si no es opcional, ¿no? Esto es opcional, los que quieran hacer, me avisan, me ponen un mensajito, o me lo dicen ahora mismo en la, en la clase, me dicen, profe, yo quiero hacer lecture, y ya está. Todos hacen post, fíjate, todos han hecho artículo científico, todos van a hacer el póster, todos van a presentar el póster en Twitter, desde sus cuentas personales, ¿no? Todos los twitters, como ustedes ven aquí, todo es desde las, desde las cuentas personales de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Sí? En donde se, se colocaban los pósters, ¿vale? Pero, es totalmente opcional, otra forma de difusión, de los resultados de la investigación, y esto es los lectures, las, estas charlas de, estas conferencias de 20 minutos, ¿no? en el cual nos reunimos, ya te digo, por un zoom, con el expositor, y pues, asiste, obviamente, todo el curso, la lecture del compañero, o de la compañera, pero se hace la transmisión por el canal de Hablando y Q. Déjame ver cuántas visiones ha tenido ya la, la exposición de Tania. Vamos a ver, desde que ella lo presentó, vamos a ver cuánto es lo que ella ha tenido. Y sale por este canal, ¿no? Hablan rico. ¿Alguien está interesado en hacer lecture de su trabajo, en hacer una presentación, una charla en vivo? ¿Cuántas personas tengo en la sala? 52 personas de la sala. Ya. ¿Ya? ¿Alguien interesado o interesada en hacer esto? Sí, 590 suscriptores tenemos, fíjate. Y las charlas que hemos hecho, creo que está aquí en charlas varias, sí. Sí. Mira, hicimos una presentación de la tesis del Jonathan, y está la charla de la, de Tania. No sé cuántas, cuántas tiene ella. Mira, son 31 minutos de charla, es lo que te digo, 20 minutos, 10 para preguntas, y ya está, ¿no? 167 visualizaciones, que bueno que están, y funciona así. Tania, buenas noches. Hay algunas preguntas más, espéranos un momentito, ¿sí? Y sale en vivo esto, no por el canal. Ajá. Entonces, esos son los mecanismos de divulgación, chicos. Artículo científico, informe de laboratorio, van a ser otro mecanismo de difusión, perdón, no es divulgación, de difusión de la ciencia, cuando ustedes hagan su trabajo de titulación, que van a seguir exactamente esta misma metodología, que han aprendido ahora, aquí en la materia, ojalá les publiquen, yo esperaría que sí, que les publiquen su artículo científico, vamos a hacer póster, para el 8 de marzo, ya te digo, por los 72 años de creación de la carrera, hacemos una bonita publicidad en internet, y otra de las formas de difusión, es las charlas, entonces, no sé si hay alguien interesado en hacer charla a este ciclo, Inge, y si no dura 20 minutos la charla, tiene que durar pues 20 minutos, mi estimado amigo, no puedes hacerte una charla de 10, ni de 15, o sea, tiene que durarte 20 minutos la charla, dejando espacio para preguntas, ¿no? Pues ya está, piénsenlo, piénsenlo, trabajen por lo pronto, en la creación de su póster, ¿de acuerdo? Hoy estamos 17 de febrero, entrega de los pósters, miércoles 3 de marzo, es más, ya lo voy a programar aquí, en el aula virtual, ¿de acuerdo? Es un manuscrito, correcto, y, ya lo voy a programar, programar aquí, en el aula virtual, déjame ver si no tengo aquí ya, presentación del caso, examen final, déjame ver si no tengo, ya la presentación del póster, no, ah, pero me duplicó este, no pasa nada, me duplicó este de aquí, ya, y le cambio, aquí le pongo, eh, póster de difusión, científica, listo, y, les, edito, las fechas, y ya con eso lo tenemos, ¿de acuerdo? si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, son, están bienvenidos, ¿no? Carga aquí el archivo, el archivo con tu póster de difusión, el mismo que vas a publicar en tu cuenta de Twitter, el día 8 de marzo de 2021, carga aquí, eso, el archivo, entonces, permitir entregas desde el 1 de marzo, ¿verdad? permitir entregas desde el 1 de marzo, a las 4 de la tarde, la fecha de entrega es del 3 de marzo, a las 4 de la tarde, y, como siempre, ¿no? les doy fecha límite, un día más, 4 de marzo, siempre que la computadora se cuelga, no funciona, etcétera, etcétera, a las 12 de la noche, ¿no? ya, PDF, sí, me suben un PDF, máximo 500, esto ya está bien, configuración, y ya, entrega por grupos, no, ajá, ajá, puntuación 20, ya les voy a poner la rúbrica, y, pues ya está, listo, guardar cambio, y regresar a escuchar, póster de difusión científica, manuscrito, póster, genial, bien, yo creo que con esto ya podemos ir hablando de esta parte de la materia, ya tenemos que entrar en la otra parte de la materia, que es la propiedad intelectual, y yo creo que con esto ya hemos hecho una buena revisión de lo que es el método científico, hemos explorado problemas de investigación, objetivos, hipótesis, escritura, uso de Mendeley, uso de bases de búsqueda de información en internet, que es el Google académico, instrumentos de difusión, pues tenemos el artículo enviado a la revista, vamos a tener el póster científico, si es que alguien está interesado en hacer la charla por 20 minutos, escríbanme un mail, ¿sí? o un correo electrónico, o un mensajito por el chat del Teams, ya lo ponemos, ¿de acuerdo? todos publican póster, pero solo está voluntario presentar el, la lectura, ¿no?, la presentación de su, de su trabajo. Ya está, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Creo que no. A dos mejores amigos que serían parte integral de la historia en el futuro. Tony Stark y James Rhodey Grove. Creo que ya lo tenemos entonces, chicos. Me despido. Si no hay dudas, no hay preguntas, nos vemos la próxima semana para ver cómo les ha ido con su póster y ya empezar, pues, con la segunda parte de la materia, que es la propiedad intelectual. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sí. No, ¿verdad? Ya. Pues, ya lo tenemos. Una buena tarde. Me despido, que le vaya bien. Hasta luego. Adiós, adiós.